¡Atención San Diego, California! Celebremos juntos el 25 aniversario del mariachi Perla de San Diego ¡Viva el mariachi Perla! Domingo 25 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía Se presentan los artistas más destacados de San Diego Cantando sus mejores éxitos Seguidamente, el show de Mary Antonio Y la espectacular presentación del cantautor Walter Villatoro Con todos sus éxitos Antoni ¿Cómo has estado? Bien, estoy triste por usted Yo también por ti Si mi papá viviera, fuera el hombre más feliz Me está costando pa' olvidarla No por eso he de buscarla Y la mejor y legendaria Faena Band Para bailar hasta que el cuerpo aguante Faena Band Y los festejados Mariachi Perla de San Diego Con todo su cargamento musical Y sus propios éxitos Tijuana, Tijuana Tijuana, eres mi pasión Tijuana, Tijuana Apadrinaros desde México Por la leyenda del cine mexicano Mario Almada Muchas felicidades para el mariachi Perla de San Diego De parte de su amigo Mario Almada No faltes, nos vemos el domingo 25 de septiembre A partir de... Te invita el canguro de diamante En el salón de la 3795 Utah Street 921 04 Más información al teléfono 619 920 8166 Habrá servicio de restaurante Precios populares Allá nos vemos ¡Viva! ¡Viva el mariachi perra! ¡Viva!